Arrestaron a un comisionado de Miami por presuntamente manejar su motocicleta con unos traguitos de más por las calles de Key West. Ahí lo ven, justo cuando el oficial lo detuvo porque manejaba exceso de velocidad y como el funcionario quedó acostado sobre su moto, luego el agente le hizo la prueba del alcoholímetro y le pidió al comisionado que intentara caminar en línea recta, pero él perdió el balance. El comisionado pidió disculpas por lo ocurrido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.